El siniestro se ubica entre los municipios de Constanza y Padre Las Casas y actualmente hay tres focos en actividad, mientras las brigadas continúan enfrentando las llamas. Pero la parte del lado de Pinal Parejo, estamos hablando de la parte sur de Pinal Parejo, de lo que es la ubicación donde está el fuego, que es entre Pinal Parejo y la Loma del Maco, está allá por esa parte, pero hay un personal de Padre Las Casas que entró por ahí, un contingente del ejército que también entró por ahí y una brigada de medio ambiente. Eso es adicional a lo que está en el área. La zona del incendio, según detalles, es de acceso inhóspito, lo que impide la celeridad en el trabajo de sofocación. El cielo del municipio de Constanza ha estado cubierto por una extensa estela de humo e inclusive se nota caer cenizas, lo que dificulta la respiración de algunas personas. Porque la situación en el terreno es bastante incómoda, un ambiente completamente hostil, un terreno muy irregular, un relieve con alta pendiente, mucha brisa, mucho material combustible que facilita la propagación rápida. En las últimas semanas se han registrado varios incendios en diferentes zonas boscosas de Constanza. Este último se estima ha afectado unas 2.000 tareas, pudiendo aumentar considerablemente. En un informe especial para los constanceros ausentes y todos los que siguen las noticias de Constanza a través de Activa 24.7, yo soy Frarman García.